¡Arg! Matías, ¿te molesta que... me confundan conmigo? ¡Noooo! Sí, pues bueno. ¡Me molesta que me confundan con cualquier gordo culiao! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Ya está marido! ¿Estás llorando? ¡Me dorió! Sí, sí... ¡Eso fue malo! ¿Por qué? ¡Vadid... ¡Pero, paro! ¡Pero, paro! ¡No, se va a ser el palaje en cambio, bro! ¡No, pora! ¡No! ¡Se va a ser el palaje en cambio! ¡Pero! Este, no, si no adivinan este No, si no adivinan este es un montón No puedes cerrar este Los ojos de Ibai son los ojos más Amigos, son dos, no sé qué son Los ojos de Ibai son los ojos de Ibai O sea, no puedes errarle nunca en tu vida Aunque te muestren esto, amigo Mirá, si te muestran esto Te muestran esto y ya sabés que es Ibai Mirá, decime si no Es Ibai, amigo ¿Te das cuenta al toque? O sea, me siento patético con mi vida Es fácil No es de Argentina Yo la hago, Ibai Ibai Tener un millón de viewers Ya van a venir, tranquilos Pero si es un mejor contenido que al menos Al menos que vos MateoGamer2005 Mejor contenido que vos Prendiendo el Minecraft Haciendo un hotel en mundo creativo A dos FPS Mejor que el tuyo es Empecemos por ahí O sea, no sé lo demás Pero mejor que el tuyo ¿Cómo que homicidio, colega? No me jodas No, tío Se acabó Se acabó aquí la tontería Venga Manos arriba Suelta a mi colega Suelta a mi colega Suelta a mi colega Suelta a mi colega Nooo ¿Qué dice Pato? Ni se le ve la cabeza Hijo de puta Nooo No, que rimbo No, es que es ley, amigo Haces tiempo y te cogen Hablando mal y pronto, boludo La hermana de Winter vive haciendo tiempo Mejor dicho ¿Por qué lo dije en voz alta? Ahora me van a ver todo el bigote Me voy a afeitar porque me siento re zarpado Oh, corta la bocha No vemos El code ya lo acabo de Lo acabo de canjear Es lo único que veíamos No, es que tampoco sé Si, si Conozco menos de streamer Que cualquier persona El rey del contador Gracias Alphonse Sacks Por los tres meses ¿Cómo estás? Me diar mi Pará, ¿quién dijo malazo? No escuché Amigo, no puedo creer que diga malazo No, pará, pará Empecé muy confiada Pero... Esperá No, este tampoco sé Sí, sí Conozco menos De streamer Que cualquier persona Malazo Amigo, pero está trolleando O sea, tiene que estar trolleando No hay chance No, no, le dijeron que volvide Se cayó Se cayó Tenemos un desaparecido El próximo El próximo El próximo El próximo La señora está con un cartel Desaparecido El mismo chabón Amigo Perdimos un loco Cochón Vaselete Si lo vieron en algún lugar Llámenle a 912 Por favor Bueno, no se para de trollear Y el teclado Voy a ver Se me desconecta No, es una cosa loca No se para de desconectar Y conectar el teclado Es una cosa loca ¿Por qué saldría más caro? Che, a ver Miren este Vamos a ver algo Esto no es de gordo Pero miren como corté el chocolate Miren como corté el chocolate Yo creo que habría que emparejarlo O sea, me como hasta acá Y perfecto Eso se cayó Amigo, esto es una bendición de Jesús Gracias, te quiero Yo no toqué nada Ustedes vieron Ey, la saca en clip Amigo, se tiró solo Buda 1, Buda 1 Te entra a jungla Te entra a jungla No L1 Uh Liga, liga, liga Liga, liga Rivaldo Mirá la rampa No, no, te miro pimpé ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Moments! No, no, lo que Amigo, este calzado No tiene sentido Es nonsense Posta que este sí de verdad No tiene sentido Es la Amigo, las crocs Obviamente con unas buenas medias Una ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡La taloneta, papá! Dijo el cumpo No, no, está jodiendo Se está haciendo el boludo Regres ¡Arrancó! Gracias, Manu Por el brain Bienvenido ¡Gres! No, no, no Me confundí a Gres Con balazo Amigo, no puedo creer ¡Gres! ¡Amigo, no puedo creer! ¡Gres! No, no, no Me confundí a Gres Con balazo Amigo, o sea ¿Estás viendo esto? Miren esto, por favor O sea, a alguno le veo un poco de parecido O sea, aunque sea un 1% de parecido ¿En dónde? No lo encuentro No lo encuentro, o sea, no lo puedo encontrar A ver, lo llené en afta ¿Alguno tiene algo para tirarle? ¿Qué estás haciendo? Pelado Pelado, pelado, pelado ¡No, no, no! ¡No me la has visto! ¡Que soy un pelotu! ¡No, no, no! ¡Gres! ¡Te dije que estoy re loco! ¡No, no, no! Lo dejo sin trabajo Quedan fracos los talles